¿Qué otra cabra ha salido ahí? ¿Qué otra cabra ha salido adelante, para arriba? 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 Qué bueno perrito. Muy bien. Muy bien. Qué bueno el perro. Qué bueno el perro. Ay, con él. Apera. Al perrito. Qué bueno. Qué bueno Rocky. Qué bueno Rocky. Qué bueno. Anda con él. Qué bueno el perrito. Muy bueno. Muy bueno el perrito. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, el perrito. Pues tiene boca, ¿eh?